A primera vista pueden parecer muy similares, inducir a error, pero los elementos de seguridad En su totalidad están imitados pero no son legítimos El primero que podemos hacer es el paso de la dimensión El ejemplar falso es un poquito más ancho Y en el resto de elementos de seguridad, la tinta de color variable En el ejemplar falso, al girarlo, no gira, es del mismo color siempre En el ejemplar legítimo, al girarlo, se convierte en color azul Otra evidencia es la banda holográfica Que está imitada pero no es igual El tacto, el tacto en el billete falso totalmente plano En el legítimo tiene relieve El filamento de seguridad también está imitado En el legítimo, si lo ponemos en trasluz, se observa los 10 euros La cuantía del billete, en el ejemplar falso Está simplemente impreso, no tiene el número de 10 dentro Y la marca de agua filigrana, también en el ejemplar falso No sé si se puede apreciar También está imitada en 2 cerros También está imitada en 2 cerros Y la marca de agua filigrana, también en el ejemplar falso